Oye, Moltar, este tipo es un problema. ¿Por qué lo llamaste? Tú mismo lo llamaste. ¿Fui yo? Sí, tú querías que él escribiera un libro sobre ti. Oh, sí. Si te molesta, disparale. Oh, no, Zorak. Disparale. Disparale. Michael, ¿por qué tantas preguntas? Espero que no estés planeando otro de esos tontos libros reveladores que me haga quedar mal y... Cuando eres un fantasma, tú asustas. Es decir, le inspiras miedo a la gente cuando te ven. ¿Quién? ¿Yo? Disparale. ¿A quién le importa? Disparale. ¿A ti? Disparale. Repíteme la pregunta de nuevo. Disparale. Disparale. ¿Puedes callarte, Zorak? Estoy tratando de hacer una entrevista. Disparale. 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 Mike, cuando Zorak muera, ¿se convertirá en fantasma? Bueno, recuerda que él es una mantis muy religiosa. A veces. Bien. Sábela. Él vive en su propio mundo, Mike. No como tú y yo.